Inventario 16 BMW 2518 corresponde a una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2011, color gris o plata, presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha, se encuentra totalmente chueca la suspensión, en un momento pasamos a detalle La parte frontal se encuentra deshecha, alcanzamos a ver la fascia, rota, su marco radiador dañado, radiador y condensador doblados El cofre totalmente prensado, salpicadera, larguero del lado derecho totalmente prensados La tolva, la caja del amortiguador del lado derecho totalmente dañados, el faro roto, su cofre se encuentra trabado Descansamos a ver algunos componentes del motor dañados, el arnés se encuentra roto, su tapa embellecedora dañada Cuerpo de aceleración se alcanza a ver prensado, posiblemente dañado, varias líneas del aire se encuentran dobladas Descansamos a ver el marco, su tapa, cuenta con su batería, su caja de fusibles, su computadora, el faro izquierdo roto Depósito roto de parabrisas, pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio La suspensión delantera izquierda también presenta daño, totalmente chueca, el rin de aluminio doblado y tallado Llanta rota, parabrisas totalmente estrellado, salpicadera a las puertas, ligeramente rayadas Descansamos a ver parabrisas, su toldo cuenta con sus rieles Pasamos al interior, vestiduras de tela color negro, se encuentran sucias Las bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero También se encuentra activada la bolsa lateral derecha, bolsa lateral izquierda La camioneta es automática, no cuenta con módulo de estéreo, su arnés se encuentra roto Tampoco cuenta con su módulo del aire acondicionado y de la calefacción Los arnés se encuentran rotos de ambos módulos Interior trasero, vestiduras se encuentran sucias No cuenta con tapetes Interior de la cajuela Se alcanza a ver su llanta de refacción, no se alcanzan a ver los demás accesorios El toldo interior se encuentra doblado y roto Pasamos a la parte trasera, la calavera izquierda rayada Pasia presenta varios tallones, tapa cajuela cuenta con sus emblemas Calavera derecha en buenas condiciones El faldón, la puerta trasera en buenas condiciones El rin de aluminio trasero derecho no se encuentra dañado Llanta en 40% de vida Puerta delantera Alcanzamos a ver la escuadrada, no cierra correctamente Se encuentra recorrida la puerta y abollada Su espejo lateral derecho se encuentra tallado Pasamos a ver la parte frontal del lado derecho La salpicadera como se mencionaba totalmente dañada La puerta como se encuentra dañada Suspensión totalmente chueca La llanta prensada, el rin tallado Pasamos a ver la parte frontal del lado derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!